Música El Ayuntamiento de Telde ya tiene nuevo director general en su asesoría jurídica. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el nombramiento de Jerónimo Martínez Moreno, licenciado en Derecho y que procede del consistorio de Sonseca, en Toledo, donde ha ejercido como secretario general de la Corporación. Este habilitado nacional posee estudios por la Universidad Complutense de Madrid. A su puesto optaban en principio otras tres personas, pero una de ellas, una habilitada nacional canaria, no participó en la última fase del proceso selectivo. De otro lado, el nombramiento del nuevo director general de Recursos Humanos ha quedado pendiente de la recepción de un informe. El perfil ya ha sido elegido y se corresponde también con el de un habilitado nacional que llegará de la península. La llegada de los directores generales se produce en un momento en el que también se han tenido que ejecutar pequeños ajustes en lo que a la nomenclatura de algunos de estos puestos se refiere. Así tal como estipula la relación de puestos de trabajo del consistorio, también se le ha dado el visto bueno al cambio en la denominación de la plaza del director general de Recursos Humanos, que pierde la coletilla de director general de Prevención en su nombre oficial. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, visitó el Centro de Formación de la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas. Morales estuvo acompañado por el consejero de Empleo y Transparencia de la Corporación Insular, Gilberto Díaz. Esas 1.500 empresas que pongan parte fundamental del tejido socioeconómico de nuestra tierra tengan respuestas a la hora de mandar mano de obra cualificada. Eso es muy importante si queremos crecer. Y desde luego solo es posible el acceso al trabajo y al trabajo en actividades cualificadas desde la formación. Entonces es muy importante esta tarea y me gustaría destacar además el aspecto de conjunción de la iniciativa pública, la privada, para atender la demanda real que tiene la gente del sector, la gente afiliada a la federación. Por lo tanto, hemos también valorado la posibilidad de que chicos que estén en los hogares del Cabildo puedan acogerse también a este tipo de formación. Con lo cual, no descartamos que podamos establecer también un convenio en el futuro para permitir el acceso a la formación a personas que necesitan también de iniciativas como esta para poder acceder al mundo del trabajo. El Ayuntamiento de Telde intenta agilizar el abono de tres certificaciones a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, adjudicatario del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos en el municipio, para evitar con ello un nuevo paro en el servicio. La plantilla, compuesta por un centenar de personas, aún no ha cobrado la nómina de abril y el convenio colectivo les permitiría tomar esta medida. En principio, y según fuentes sindicales, los trabajadores tienen derecho a hacer uso de esta medida de presión si el día 5 no han percibido su sueldo. No se trataría de una huelga en sentido estricto, sino de un paro, y es una circunstancia que ya se ha producido en anteriores ocasiones, acogiéndose a lo estipulado en el artículo 31 de su convenio colectivo. Las mismas fuentes reseñaron que la compañía alega que el consistorio les adeuda ya 14 certificaciones mensuales por un importe de 520.000 euros cada una de ellas. Ante esta tesitura, la empresa alega que no tiene capacidad para afrontar el abono de los salarios, hasta tanto el ayuntamiento no les pague parte de lo adeudado. El concejal del área, Eloy Santana, ha asegurado que se han intensificado y agilizado las gestiones con el Departamento de Intervención, para que al menos se abonen tres de estas certificaciones antes de mañana viernes, con un monto total que superaría el millón y medio de euros. El Ayuntamiento de Santa Lucía ha firmado un convenio de colaboración con cinco centros educativos, tres del municipio, uno de San Bartolomé de Tirajana y otro de Agüímez, que permitirá a los estudiantes del módulo de formación profesional en centros de trabajo realizar sus prácticas en el Ayuntamiento. La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, acompañada por la concejal de Educación, Rita Navarro, ha firmado con los directores de los centros beneficiarios este acuerdo, que tiene una duración de 12 meses y que permitirá a los estudiantes que lleven a cabo en esta entidad las prácticas correspondientes exigidas como contenido curricular de su formación y perfil profesional que deba alcanzar este alumnado. Por su parte, el director del Instituto de Educación Secundaria de Santa Lucía, Juan José Suárez, asegura que este convenio les parece sumamente importante para los centros que imparten formación profesional, ya que la posibilidad de que el Ayuntamiento, que es la primera empresa municipal, pueda admitir alumnos en prácticas desde los centros de FP, les parece que es absolutamente imprescindible. La Naviera TransOcean y el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, han firmado un memorándum que compromete a la compañía a establecer en el puerto de Las Palmas su plataforma para las operaciones con África. Además de facilitar el atraque para la atención de varias unidades de la compañía, TransOcean abrirá oficinas en Las Palmas y contratará a empresas locales los servicios de reparación, preservación y de retirada de equipos para las unidades que retire. La Naviera contará también con un área logística que gestionará los equipamientos y suministros para otras unidades que operen en la región de responsabilidad de la red y que en el caso del puerto de Las Palmas abarca el Mar Negro Mediterráneo, las regiones atlánticas subsaharianas y el oeste del continente vecino. Con el acuerdo suscrito culminan unas complejas negociaciones que se iniciaron el pasado otoño en Dubái entre los representantes para España de la Naviera y la consignataria Hamilton y compañía Transcoma. El presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas, Ángel Tristán Pimienta, ha expresado la preocupación de este órgano universitario por la política de departamentos e institutos en la universidad. En su informe al Pleno del Consejo Social, Tristán Pimienta señaló que en la actualidad la dualidad de departamentos e institutos de investigación en la universidad es insostenible si no existen cambios en sus estructuras, ya que actualmente el papel investigador de los departamentos lo están asumiendo los nuevos institutos creados en la universidad. Para el presidente, la demora en llevar a cabo este ajuste en la universidad, que emana de un acuerdo del Pleno del Consejo Social en julio de 2015, puede implicar un despilfarro que es inadmisible y perjudicial en estos tiempos que no hay dinero ni para contratar profesores estables ni doctores. Tristán Pimienta señaló que el Consejo Social frenará la creación de nuevos institutos de investigación en la universidad hasta que se apruebe una revisión de la estructura de los departamentos universitarios que con toda seguridad ha de pasar por su reducción mediante la agregación para garantizar la sostenibilidad de la universidad. La Asociación Española contra el Cáncer pone hoy jueves en marcha la campaña de cuestación con la que sale a la calle con sus huchas y casi 4.000 mesas repartidas por todas las comunidades autónomas excepto Navarra donde lo hará el 14 de mayo para recaudar fondos contra el cáncer. En Las Palmas habrá 37 mesas y 230 personas distribuidas por toda la ciudad a las que también se unirán los municipios de Galdar, San Bartolomé de Tirajana y Santa María de Guía mientras que el resto se unirán durante sus fiestas populares. Durante la cuestación del año pasado, la asociación recaudó 26.739 euros en Las Palmas y 10.180 euros en el resto de municipios de Gran Canaria. Bajo el lema No te imaginas todo lo que un euro pone en marcha, los voluntarios solicitarán la colaboración ciudadana y contribuirán a concienciar a la población de la necesidad de seguir con el impulso de la investigación oncológica. La asociación ha financiado en los últimos 10 años 470 proyectos de investigación en cáncer. De hecho, una de sus prioridades es impulsar la investigación oncológica con proyectos de calidad que permitan un mayor conocimiento de la enfermedad y mejoren su abordaje desde la prevención a los tratamientos con el objetivo de aumentar la supervivencia. Sergio Dalma Sergio Dalma llevará el próximo viernes 13 de mayo su último trabajo, Dalma, al Gran Canaria Arena, un concierto que tendrá lugar a partir de las 9 de la noche y donde el cantante se adentra en nuevos retos y aventuras con incursiones en territorios alejados de su registro. Según informa la organización, Dalma es un álbum de hipnótico encanto, cálido, vibrante y fascinante, un trabajo de múltiples texturas donde todo funciona como una pieza sólida. Por su parte, en su única actuación en Las Palmas, el cantante ofrecerá al público una selección de su nuevo trabajo discográfico y emblemáticos temas que le han acompañado a lo largo de sus 25 años en el escenario. Las entradas para el concierto pueden adquirirse a través de la plataforma entrees.es y en el stand que tiene instalada esta plataforma en los centros comerciales del Muelle y el Tablero de Maspalomas. La Fundación Máfre Buenarteme acoge la muestra Heavy Away Soltat Amarras del artista polaco Janet Samuski, perteneciente a la 13ª Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife, foto noviembre 2015. La exposición ofrece imágenes de la ruta de España a América Latina, la misma que recorriera Cristóbal Colón en su segundo viaje al Nuevo Mundo. Soltat Amarras es un trabajo con el mar como protagonista y en el que además se vierten todos los intereses creativos del autor que lleva a la práctica hipótesis teóricas y estéticas independientes a la realidad fotografiada. En sus imágenes el autor reflexiona sobre la estética de la fotografía contemporánea que por sí misma constituye el contenido artístico de su trabajo. Lo importante es la manera de pintar las características de la línea trazada a través de la cual el artista expresa su percepción de la realidad. El tema, si bien secundario, tiene además importancia, ya que su imperfección y la consiguiente dificultad se deben a la necesidad de simbolizar. El maestro francés de origen libanés Naji Hakim ofrecerá el domingo 8 de mayo a las 12 y media del mediodía un concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Krauss enmarcado en el ciclo órgano en concierto. Hakim es uno de los representantes más importantes de la gran tradición francesa de organistas, compositores e improvisadores del siglo XX. Hakim interpretará obras propias como Sinbad, Le Bien Ami o Carnaval, además de Pasacalle y Fuga en do menor de Johann Sebastian Bach y Coral en la menor de César Franz. Completará el programa con la improvisación sobre temas proporcionados por el público. La música que emana del órgano del Auditorio Alfredo Krauss transporta y envuelva al público, a la vez que disfruta de una vista privilegiada del océano atlántico. El instrumento fue inaugurado el 21 de octubre de 1999 y desde entonces más de medio centenar de organistas han participado en este ciclo. Juan Carlos Valerón, con 402 partidos en la máxima categoría y que el próximo 17 de junio cumple 41 años, desvelará al término de la última jornada ante el Málaga su decisión final en relación a su futuro. Con 153 partidos de amarillo en dos etapas, cuenta con el respaldo del vestuario. De igual manera, el presidente Miguel Ángel Ramírez reconoció el pasado martes que solo el flaco tiene la última palabra. Descartado ante el Granada en la última jornada, completó 16 minutos en la goleada ante el Español. En este curso ha participado en dos encuentros con un total de 302 minutos, una aportación lejos de su talento que carece de fecha de caducidad. Competitivo y crucial en el logro de esta temporada, la figura del 21 va más allá del césped. Líder y emperador de rigor, su labor dentro de la caseta ha sido reconocida por sus compañeros y la afición del Gran Canaria también se ha manifestado con una sonora ovación. Tres juegos y una inoportuna gripe distanciaron a la Gran Canaria Carla Suárez, octava cabeza de serie, de los cuartos de final del torneo de tenis de Madrid, una ronda que sí pisará la australiana Samantha Stussor, tras su triunfo por 4-6, 6-2 y 6-3, ante una rival físicamente disminuida. La exigencia de un duelo que se alargó hasta la hora y 57 minutos tumbó a la jugadora Gran Canaria llevada al límite por la enfermedad y el tratamiento. No en vano, durante tres mangas, se dejó guiar por el empeño en volver a disponer de una oportunidad para competir por un puesto en las semifinales del evento. Aunque no pudo sumar hasta el cuarto juego, en el que aseguró su servicio, el hecho de inaugurar su casillero ante la campeona del Abierto de los Estados Unidos de 2011 relanzó a partes iguales su tenis y su confianza y le invitó a olvidar momentáneamente la gripe que desde hace dos noches colapsa su rendimiento. La undécima mejor raqueta del circuito de la WTA, octava preclasificada en Madrid, no oculta jamás la incidencia que las palabras de su entrenador Boudot han tenido a lo largo de su carrera. De la mano, en un tándem al que igualmente se une Marc Casabó, derribaron el muro del Top Ten, un estatus que los tres confían en volver a merecer. La polémica ha estallado en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Tras el cambio de directiva, el preparador físico Samuel Díaz fue despedido por el club a instancias del Comodoro Santiago Ceballos. Según el preparador, la única explicación que le han dado es que no hay dinero y que la preparación física tampoco es tan necesaria en el mundo de la vela, pero él no entiende que un club con la partida presupuestaria tan grande como la de este, que ronda los 6 millones de euros por temporada, no tenga dinero para pagar a un preparador físico. Pero es más, continúa explicando que él se encargaba de la preparación de los más competitivos, pues ahora los que se supone que están luchando por cotas mayores se han quedado sin entrenamientos y los demás sí lo tienen. En la entidad impera el silencio y simplemente argumentan que son asuntos internos e internamente se deben resolver. La decisión del despido se le atribuye a Santiago Ceballos, quien incide en el aspecto económico y tampoco quiso hacer declaraciones. La decisión del Real Club Náutico de Gran Canaria ha dejado a 45 regatistas punteros de la isla sin su plan específico de trabajo. Los cielos poco nubosos predominarán en Canarias en las primeras horas de hoy jueves, en tanto que las temperaturas permanecerán casi sin cambios. La máxima será de 24 grados y la mínima de 18 en las dos capitales del archipiélago, según la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia que el viento será del noroeste flojo o moderado, aunque con intervalos fuertes al nordeste y suroeste de Gran Canaria y las islas occidentales. También se prevén vientos del noroeste o del oeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 2 a 3 y habrá marejada con áreas de fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!